Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento Tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Tengo un nuevo amor Más imaginé poder hallar Hay uno que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Hay uno que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz ¡Gracias!